¿Sí? Buenos días, tengan ustedes la más cordial bienvenida a este, su Tribunal Estatal Electoral. Para presidir este evento, contamos con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Víctor Yuri Zapata Leos, el director en México de Tirán Lo Blanch, Alejandro Cubi Sánchez, y al magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, Glicerio Coelho Garcés. A continuación, invitamos al magistrado presidente Víctor Yuri Zapata para que nos dirija un mensaje y dé por inaugurado este evento. Gracias. Muy buenos días. Agradezco de nueva cuenta la presencia del Instituto Estatal Electoral, del Instituto Nacional Electoral, de los partidos políticos, de las autoridades en general, que pudieron acompañarnos a este curso de capacitación que iniciamos la mañana de este día, y que vamos a continuar con la conferencia magistral del magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, Glicerio Coelho, que puedan acompañarnos y tener con nosotros un poco de la capacitación que nos ayuda y que nos brinda la Sala Especializada y el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y agradezco la presencia del magistrado presidente, Glicerio Coelho, y su generosidad con este tribunal para poder aportar con la presencia del licenciado Luis Rodrigo Galván, con la propia persona del magistrado, y el poder incluso celebrar en este acto un convenio de colaboración junto con el presidente director, perdón, de Tirán Lo Blanc, México, la celebración de un convenio de colaboración específico y uno marco para la edición de un libro de los cuales los derechos están en el propio tribunal del profesor Díaz Reborio. Agradezco también la presencia del director de Tirán Lo Blanc, Alejandro Cubí, y pues sobre todo les digo la presencia y la generosidad que tuvo el magistrado, Glicerio, de poder participar con el tribunal en una capacitación que quisimos abrir tanto a autoridades administrativas electorales como a los propios partidos políticos y a los actores políticos que este proceso electoral 2017-2018 tengan elementos y herramientas que les permitan conocer las reglas del juego político. Sabemos la complejidad que puede tener un proceso electoral y sabemos también la complejidad que tendrá un proceso electoral concurrente por primera vez en el estado de Chihuahua. Celebrar una jornada electoral de manera concurrente para la elección de autoridades municipales, del Congreso del Estado, junto con las autoridades federales, se antoja muy complicado y se antoja más complicado cuando advertimos que hay nuevas reglas del proceso electoral que implementaremos este próximo año, en particular las reglas obviamente de la reelección de algunos funcionarios municipales y de autoridades legislativas que podrán hacer complejo un proceso electoral de suyo complicado, pero que además nos permitirá ser ejemplo de lo que debe adecuarse en las reglas del proceso federal siguiente, porque la reelección no estará vigente sino hasta el siguiente proceso electoral federal para autoridades federales. Entonces vamos a hacer un poco de laboratorio del ejercicio de la reelección para el proceso electoral de Chihuahua. En ese sentido me parece que era importante tomar algunas herramientas, sobre todo en el tema del procedimiento especial sancionador, que nos permite identificar cuáles son los criterios que ha ido construyendo la sala superior y los criterios que ha ido construyendo la sala especializada en el tema de los procedimientos especiales sancionadores como un medio de inconformidad político que trata de equilibrar las reglas de un proceso electoral muy complicado, con participación de partidos políticos pero también de independientes y ahora con reglas especiales para los candidatos que quieran reelegirse en un cargo de elección popular. Entonces, de nueva cuenta agradezco enormemente la generosidad de la sala regional especializada del magistrado Clicerio Coelho para poder participar con nosotros con esta capacitación para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias magistrado por sus palabras. Es para nosotros un honor presentar a nuestro invitado, el magistrado Clicerio Coelho Garcés, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España, con calificación Cunlau. Estudió la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España y el máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral en los procesos electorales federales 2000 y 2003. Desde enero de 2007, laboran en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo designó magistrado de la sala especializada del Tribunal Electoral. Y el primero de octubre siguiente, fue designado presidente de dicho órgano jurisdiccional, cargo que ejerce en actualidad. En el ámbito académico, Cliserio Cuello Garcés ha sido profesor de Derecho Constitucional en diversos posgrados y licenciaturas. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Valencia, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad Carlos III de Madrid. Es autor del libro El Estado Democrático Postnacional y de la obra Repensar la Ciudadanía, Derechos Políticos de las Minorías y Grupos Vulnerables. Además, es coordinador y coautor de diversas obras jurídicas. Les informamos que al final de la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, magistrado. Les doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Siempre es un gusto, es un honor participar en una actividad de actualización, de capacitación en los tribunales electorales de las entidades federativas, pero sobre todo hacerlo aquí, en el estado de Chihuahua, en donde, como lo hemos dicho siempre, tienen instituciones electorales sumamente consolidadas, un tribunal electoral que está arraigado en la vida jurídica y judicial de esta entidad federativa, en donde las reformas constitucionales y legales se han puesto a prueba y siempre ha salido el tribunal electoral bien sorteado de la implementación de las nuevas instituciones jurídicas en el ámbito electoral. Siempre es un gusto, además, estar aquí en este tribunal electoral, un tribunal electoral de amigos, en el que he tenido siempre algunos acercamientos y comunicación permanente con sus integrantes. Por ello, agradezco a su presidente, a su magistrado presidente, el magistrado Víctor Yuri Zapata, por esta generosa invitación para estar aquí hoy con ustedes y, desde luego, agradecer también a mis amigos integrantes de este tribunal electoral, a nuestro amigo César Wong, ahora presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales del País, a nuestro amigo Julio César Merino, a nuestro amigo el magistrado Jaques Adrián Jaques, a nuestro amigo el magistrado José Ramírez Salcedo, todos buenos amigos que además tenemos denominadores comunes, coincidencias permanentes en los encuentros de magistrados electorales y, afortunadamente, hoy podemos tener una coincidencia más aquí y, por ello, les agradezco esta hospitalidad, magistrado presidente, esta extraordinaria hospitalidad y esta recepción que tenemos para poder comentar algunos de los aspectos que, desde nuestra perspectiva, son relevantes en la justicia electoral. Desde luego, agradecer la generosidad y la hospitalidad de Sara y la logística y organización para llevar a cabo este evento y, desde luego, esta coincidencia que hoy tenemos en el marco de este curso con la editorial Tirano Blanch, con quien hemos venido trabajando de manera permanente. Algunas, ahora próximamente la segunda obra de la sala especializada ha sido publicada con la editorial Tirano Blanch, la primera sobre el procedimiento especial sancionador y ahora estamos trabajando ya una segunda obra sobre el modelo de comunicación política, los límites de la libertad de expresión en el ámbito electoral, en el que participan 15 grandes autores, desde Waldenberg, María Marván y otros autores más, incluso algunos autores españoles o sudamericanos. Y tendremos esta obra, si las cosas… no quiero comprometer aquí a la editorial, pero si las cosas marchan bien, más o menos alrededor de un mes. De tal manera que siempre hemos tenido una comunicación permanente y ahora, en el marco de este evento, de esta capacitación, pues tendremos la posibilidad de firmar un convenio y considero que esto es el inicio de cosas positivas también, en las alianzas que puedan darse entre las casas editoriales y los tribunales. Porque fíjense que la certeza jurídica es un elemento esencial para nuestras democracias. Siempre la búsqueda de la certidumbre jurídica, es decir, de tener claras las reglas del juego, es sumamente trascendente para nuestra democracia. Y la certeza jurídica tiene varios estadios. Uno de ellos es la consistencia en las resoluciones. Alguien diría que hay un estadio previo, la claridad del derecho. En la medida en la que el derecho sea claro, en la medida en la que el derecho pueda entenderse con facilidad, desde esa perspectiva abonamos a la certidumbre respecto a lo que está permitido y a lo que está prohibido. Pero eso es tarea del legislador, en principio. Aunque la responsabilidad de la certeza jurídica es una responsabilidad compartida entre el legislador y el juzgador. El juzgador también tiene un tramo de responsabilidad importante para generar certeza jurídica. Es decir, si tenemos como ese primer estadio la claridad del derecho, también para la certeza jurídica hay un segundo elemento muy importante, que es la consistencia de los criterios interpretativos. Es decir, de cómo entender la ley. Este segundo estadio requiere de uno tercero, que es difundir los criterios interpretativos. Porque si los justiciables no conocen lo que está permitido y lo que está prohibido, entonces no abonamos a la certidumbre jurídica. Claridad en el derecho, consistencia en la interpretación y aplicación del derecho y la difusión de los criterios interpretativos. Por ello, las instituciones jurisdiccionales tenemos ámbitos institucionales para la difusión de nuestros criterios. Y celebro que aquí además tengan esta biblioteca extraordinaria de un hombre generoso con el tribunal, que es el magistrado Rafael Lozoya Varela, y que le hayan puesto su nombre a esta biblioteca y que además la tengamos aquí cerca del pleno para recordar lo importante que es la doctrina y los criterios interpretativos para la aplicación del derecho. Pero sobre todo, cómo podemos cumplir con ese tercer estadio de la certeza jurídica, que es la difusión de los criterios interpretativos para que los actores políticos, para que los justiciables y la ciudadanía conozcan los ámbitos de permisibilidad y de prohibición en la aplicación del derecho. Y esto recobra particular relevancia en el ámbito electoral. Que los actores políticos tengan claridad sobre las reglas del juego democrático es fundamental. Imagínense ustedes que empezamos cualquier juego, cualquier partido de fútbol o del deporte que sea de su afición y no tenemos certeza sobre cuántos puntos vale cada acción cuando es penalti o cuando es fauro, cuando estamos en el ámbito de lo prohibido o de lo permitido. Empezaríamos a jugar en el caos, en la total incertidumbre, sin tener claridad sobre las reglas del juego. Y tampoco podemos construir las reglas del juego una vez que el juego ya ha iniciado. Por eso la Constitución establece una prohibición de modificar las leyes electorales previo, 90 días previo al inicio del proceso electoral. Una, para que puedan ejercerse un control de constitucionalidad en esos 90 días, para que el alto tribunal analice si estas normas son o no constitucionales en la perspectiva abstracta. Y la segunda es para que puedan difundirse estos criterios o reglas del juego con las que vamos a jugar una vez iniciado el proceso. Bueno, esta es una reflexión sobre la importancia de la certeza jurídica para los tribunales y desde luego estas alianzas con las editoriales nos permiten cumplir con este tercer estadio que muchas veces lo hacemos institucionalmente por cuenta propia, difundimos nuestros criterios a partir de nuestras publicaciones, a partir de las revistas, como es el caso de Quijuris, del Tribunal Electoral de Chihuahua, una revista que ha logrado una presencia nacional y un prestigio de las mejores revistas en el ámbito de la justicia electoral del país. Pero además, las alianzas estratégicas para difundir aún más nuestro desempeño jurisdiccional es de suma trascendencia. Bueno, hoy hemos decidido hablar sobre el procedimiento especial sancionador a la luz de la Reforma Constitucional de 2014 y cómo la hemos venido implementando con algunos criterios interpretativos. La Reforma Constitucional de 2014 cambió el paradigma del régimen sancionador electoral, lo transformó. Anteriormente, el entonces Instituto Federal Electoral resolvía los procedimientos especiales sancionadores, pero esto no estaba ausente de problemas. Se le sobrecargaba a la autoridad electoral en la resolución de procedimientos administrativos sancionadores. Se le invertían muchas horas en las sesiones del Consejo General, con una particularidad, que el denunciante y el denunciado, como en ningún régimen sancionador del mundo, del mundo jurídico occidental, al menos con el que podemos tener cierta relación o conocimiento, en ningún sistema, en ningún sistema, el denunciante y el denunciado formaban parte de la deliberación. En ningún sistema, el denunciante y el denunciante, además, integran el órgano máximo de dirección. Porque en los consejos generales de las autoridades electorales, los representantes de los partidos políticos forman parte del consejo, forman parte de la autoridad electoral. Es decir, es una representación que, si bien es cierto, no tiene voto, sí tiene voz. Y en la argumentación deliberativa para llegar a la toma de una decisión, la deliberación, el debate, la voz, el argumento, es fundamental. Y estaban los denunciantes y los denunciados, es decir, los partidos políticos, sentados en la herradura, resolviendo sobre su sanción. Bueno, es verdad que al final no tenían voto, pero tenían algo que es poderoso, los argumentos, que en la lógica deliberativa o en la argumentación dialéctica juega un papel fundamental. Y lograban en ocasiones modificar el proyecto. Muchas veces los engroses era a partir de los argumentos, no de los consejeros, sino de los representantes de los partidos políticos. Ah, no tienen voto, pero tienen algo que es fundamental para la retórica deliberativa, que es la voz. Bueno, y tuvimos este modelo, claro, este modelo todavía está presente en los procedimientos ordinarios. y los procedimientos especiales en la reforma de 2014 se decidió transferirlos a una autoridad jurisdiccional electoral, es decir, a los tribunales electorales de las entidades federativas y al Tribunal Electoral Federal o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con una nueva sala, que es la sala especializada a la que para mí ha sido un verdadero honor integrar y presidir en los últimos dos años y medio. Pero, ¿cuáles son las virtudes de la judicialización del PES? Es decir, que no esté en el ámbito eminentemente administrativo, sino que se transfiera al ámbito judicial electoral. Bueno, la judicialización ha tenido diversas virtudes. La primera de ellas es que, frente al caso concreto, lo que está en juego en los temas de los procedimientos especiales sancionadores es la libertad de expresión y sus límites. En la sala especializada se conoce el debate político de este país. Las expresiones. Todos los asuntos tienen que ver de manera directa o indirecta con la libertad de expresión y de información. Y si no, vean ustedes, actos anticipados de campaña o de pre-campaña, manifestaciones. ¿Cómo se integran o constituyen los actos anticipados? A partir de manifestaciones o de reuniones o de mítines. Pero ahí hay manifestaciones. La calumnia. Los límites de la libertad de expresión. La difusión de propaganda indebida. Y la propaganda y las expresiones no solamente son verbales, sino que también pueden ser visuales, gráficas, con sonidos, con las caricaturas. Es una forma en la que Chihuahua curiosamente ha hecho su estrategia de marketing político en los últimos procesos. electorales. Hay muchas formas de expresión. Hay muchas formas de generar debate u opinión. Los informes de labores o la propaganda gubernamental tienen expresiones también. Y si bien es cierto, la autoridad cuando difunde logros de gobierno está en el ámbito de la rendición de cuentas y en la trascendencia de la libertad informativa, también se están usando expresiones para ello. De esta manera que si tenemos que resolver respecto a posibles infracciones en el ámbito de la libertad de expresión, del ejercicio de las libertades en el ámbito político, pues que sea un tribunal el que pondere, valore en el caso concreto si una manifestación va más allá del ámbito de permisibilidad y tránsito a esa frontera de grises del ámbito de prohibición. Puede resolverse un tema de derechos o de libertad de expresión de mejor forma bajo criterios que orientan la función judicial con argumentación judicial, con ponderación judicial porque estamos resolviendo sobre los límites y los alcances de los derechos fundamentales. De esta manera que esta es una primera virtud de la judicialización del régimen sancionador electoral. Es decir, que se valora desde la perspectiva judicial bajo los principios que orientan a la función judicial los casos de límites de los derechos en concreto de la libertad de expresión. La segunda es que se privilegia un trámite preferente para resolver en un plazo abreviado. Que si el órgano administrativo tiene que dedicarse a la organización de la elección, a la ubicación de las casillas, a la capacitación electoral para la integración de las mesas electorales, en el ámbito electoral al registro federal de electores y otras funciones a la fiscalización en el ámbito nacional de las prerrogativas que se le otorgan a los partidos políticos, entonces le da prioridad a estas funciones medulares y un órgano judicial resuelve las controversias en el ámbito electoral. De tal manera que con ello se le puede dar una prioridad a través de los principios de inmediatez y expedites para la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. una tercera virtud es la posibilidad de realizar con mayores herramientas jurídicas un control de constitucionalidad y de convencionalidad sobre todo porque lo que está en juego precisamente son las libertades. Eso no significa que la autoridad administrativa no pueda realizar también el ámbito de sus atribuciones porque ahora hemos ampliado ya el control de convencionalidad y de constitucionalidad pero con qué alcance es decir aquí tendremos que revisar cuáles han sido los criterios del alto tribunal para que las autoridades administrativas realicen control de constitucionalidad y convencionalidad pero lo cierto es que tenemos un gran avance en relación a los órganos judiciales no sólo del ámbito federal sino también del ámbito local una tercera virtud y una cuarta virtud es que se puede ir generando en la medida en la que se consoliden los criterios interpretativos líneas jurisprudenciales líneas jurisprudenciales propias de los tribunales no de las autoridades administrativas líneas interpretativas en sentencias judiciales con dependencia de si estamos hablando de jurisprudencia formal o material es decir y no me refiero exactamente a la declaratoria de jurisprudencia como tesis que requiere un procedimiento de formalidad sino a los criterios interpretativos contenidos en las sentencias de los tribunales electorales locales o de los tribunales electorales federales que van generando criterios interpretativos que coadyuvan a la certeza jurídica el papel del tribunal de frente a los procesos electorales como generamos certeza jurídica cuando resolvemos con consistencia los procedimientos especiales sancionadores bueno estas son solo algunas de las virtudes que ha tenido la judicialización del régimen sancionador electoral pero sobre todo hoy los órganos electorales administrativos pueden dedicarse de manera completa a las funciones esenciales aquellas funciones que fueron en el motivo de su origen aquello que fue el origen de su naturaleza que es la organización de las elecciones bajo los principios que orientan esta función y como hemos venido implementando esta reforma en la sala especializada bueno podríamos decir desde la perspectiva de los derechos que hemos tenido la oportunidad de resolver diversos asuntos con una perspectiva de protección y salvaguarda de los derechos podríamos dividir en dos grandes grupos y el segundo grupo luego en diversos temas en primer lugar la salvaguarda del debido proceso legal y en segundo término la salvaguarda de las libertades y derechos que están relacionados con el régimen sancionador electoral y respecto al debido proceso legal recuerden ustedes que el debido proceso es la debida actuación de la autoridad es la esencia del Estado de derecho el Estado dentro del derecho el Estado solo puede actuar en el margen de la permisibilidad y en el ámbito de las atribuciones otorgadas por el derecho de tal manera que el debido proceso es esencial para garantizar una serie de derechos del ámbito procesal el acceso a la justicia el derecho a la defensa el derecho a aprobar adecuadamente el derecho a contar con plazos razonables la tutela judicial efectiva el debido emplazamiento fíjense cuántos derechos están relacionados con el principio del debido proceso que también constituye un derecho de los justiciables y ahí hemos abordado diversas temáticas propias de los procedimientos especiales sancionadores para garantizar un adecuado acceso a la justicia en los procedimientos especiales sancionadores el debido emplazamiento por ejemplo cuando el emplazamiento a un procedimiento especial sancionador que es fundamental el debido proceso sobre todo en el régimen sancionador recuerden ustedes que en las materias propias del derecho punitivo del estado ahí donde el inicio de un procedimiento puede terminar con una sanción privativa en la esfera de los derechos ahí tenemos que ser mucho más escrupulosos y estrictos con la actuación de la autoridad muchas veces las autoridades administrativas aquí tenemos a muchos compañeros de las autoridades administrativas electorales le dicen a los tribunales uy ¿por qué me regresas el expediente por esta formalidad que parece pequeña? y nosotros a veces le decimos es que por esa pequeña formalidad puedo decidir si sanciono o no y a veces a los partidos políticos pero a veces también a los particulares porque voy a echar a andar al derecho punitivo del estado porque le voy a generar una afectación a un particular o a una persona jurídica pública o privada porque la conclusión va a ser una sanción de ser fundado por lo tanto el respeto al derecho a la defensa el cumplir con las formalidades del procedimiento es sumamente importante para poder justificar conforme a derecho la imposición de una sanción fíjense la trascendencia de un adecuado emplazamiento si no se le da un tiempo razonable en el entendido que el procedimiento especial sancionador entiende a los principios de inmediatez es verdad que debe todas las etapas procesales deben desahogarse con la mayor celeridad es verdad pero si no le damos un plazo razonable el mínimo establecido en la ley pues entonces no les damos oportunidad al sujeto emplazado a que prepare una adecuada defensa y la ley nos da 48 horas una de una de los aspectos que tuvimos que clarificar de la legislación electoral federal o nacional y que se replican las entidades federativas es que no queda claro si son 48 horas a partir de la notificación o 48 horas a partir de la admisión pero la admisión es un acto de autoridad que en el momento que se concreta no es del conocimiento de las partes esa admisión se conoce al momento de que se le notifica la admisión y el emplazamiento al procedimiento es decir en que momento se materializa se concreta el conocimiento de las partes respecto a que ha quedado sujeto a un procedimiento administrativo de sanción al momento en el que se notifica el acuerdo de admisión y su emplazamiento y entonces debemos entender bajo una interpretación que favorece al derecho a la defensa al acceso adecuado a la justicia a la tutela judicial efectiva que las 48 horas corren a partir de la notificación o del emplazamiento propiamente dicho a partir de que se le vincula un proceso se le emplaza al procedimiento y bueno este es verdad que 48 horas alguien diría bueno 48 horas pero para una defensa tampoco bueno si es verdad el plazo es breve pero se considera que dada la naturaleza del principio inmediatez que tiene el procedimiento especial sancionador puede responder a plazo razonable en el contexto del procedimiento especial sancionador para la adecuada defensa muy bien otros temas vinculados al debido proceso la adecuada el adecuado desahogo de las pruebas las certificaciones o las actas de fe de hechos la autoridad administrativa se constituye en un lugar la autoridad administrativa con fe pública da fe de lo que está percibiendo en ese momento pero en ocasiones no describe condiciones de tiempo modo y lugar la ubicación exacta del espectacular o las condiciones del lugar en donde se está llevando un acto específico no asienta razones de temporalidad no da razones específicas de ubicación no narra con claridad los hechos y cuando el juez tiene un cúmulo probatorio la verdad del juez es la verdad del expediente la búsqueda de la verdad en el procedimiento especial sancionador está a cargo de la autoridad investigadora pero una vez que ha integrado el expediente y se lo remite al juzgador pues el juzgador resuelve con las constancias que obran en el expediente y cuando tenemos una certificación de hechos en donde no da elementos o condiciones de tiempo modo y lugar cuando la temporalidad es un elemento importante para definir una serie de ilícitos en materia electoral si es acto anticipado de campaña si la propaganda gubernamental invadió o no la campaña estaba dentro o fuera del ámbito de permisibilidad la temporalidad es un elemento fundamental para juzgar en materia electoral muchas veces es el punto de partida porque entonces decimos un caso de qué es este de acto anticipado de uso indebido de la pauta es decir a partir de las temporalidades el informe de labores siete días antes la permisibilidad de difundir el informe de labores siete días antes el día del informe cinco días después la primera pregunta ¿cuándo se rindió? para entonces saber si estábamos en el ámbito de permisibilidad o de prohibición fíjense como el elemento tiempo que es un factor esencial muchas gracias que es un factor esencial no sólo para el derecho sino la noción que hoy tenemos los individuos que dicho sea de paso no quiero desviarme la conferencia bastante hemos relativizado al tiempo ya pero el espacio y el tiempo son los dos elementos que tenemos los individuos para entender o tener congruencia y coherencia con nuestra identidad hoy aquí estamos en un espacio determinado y en un tiempo específico estamos realizando esta plática en un modo determinado es decir condiciones de tiempo modo lugar aquí imagínense que no tuviésemos certeza sobre el tiempo ah caray ni sobre el lugar bueno alguien diría eso casi que imposible bueno hoy con las reglas virtuales parece que se están difuminando los tiempos y los espacios pero en el ámbito jurisdiccional no podemos resolver con incertidumbre respecto al tiempo y al lugar imagínense que digamos que no tenemos certeza que esto se esté llevando a cabo el día de hoy en esta temporalidad y en este espacio si quien levanta la certificación de este acto no hace constar condiciones de tiempo modo y lugar pues entonces estamos en la incertidumbre de la eficacia probatoria de esa certificación no hay certeza de su realización no hay elementos de certeza de su realización y cuando el juzgador tiene estos elementos y dice imagínense lo voy a regresar porque no me diste elementos de tiempo modo y lugar o no tengo certeza a partir de la narrativa de tu certificación o de tu fe de hechos y lo regresamos y que va a suceder la autoridad de mi certiva dice el acto ya pasó como me pides que yo certifique un hecho que ya no existe la propaganda ya las bajaron y entonces que estamos generando que estamos generando la imposibilidad de aplicar de manera adecuada los principios y las normas que rigen el régimen sancionador electoral porque no tenemos certeza ¿cómo sancionamos sin certeza respecto a los hechos? porque juzgamos a partir de hechos por ello la valoración probatoria tiene una trascendencia de gran calado en el ámbito electoral porque se hace valoraciones a partir de los hechos y esas valoraciones de los hechos deben constar en pruebas en el expediente bueno ese es un primer grupo que es muy importante que son criterios emitidos en relación al debido proceso legal y un segundo grupo de criterios que hemos emitido en esta implementación de la judicialización del régimen sancionador electoral en el ámbito especial o en el especial sancionador ha sido la protección de los derechos y las libertades que están en juego en el ámbito del régimen sancionador electoral en primer lugar la libertad de expresión desde luego es la libertad que siempre está en juego en el régimen sancionador electoral especial y ahí hemos emitido una serie de criterios interpretativos para salvaguardar las libertades las libertades de expresión de manifestación de información hemos establecido la importancia que tiene la libertad de los contenidos de los programas televisivos o radiofónicos la libertad de contenidos que tiene la prensa escrita el amplio margen de libertad frente a las opiniones de los columnistas de los articulistas en donde es difícil a una opinión pasarla por un filtro de canon de veracidad porque son propias del debate político porque es una opinión como tal diferente es si está en el ámbito de la calumnia eso es otra cosa pero en el ámbito de las ideas en el ámbito de las opiniones una forma de construir el debate político el contraste en esta relación poder versus oposición que ese es el sentido del pluralismo político cuando un partido le toca hacer gobierno le toca defender sus logros y al otro partido le toca identificar sus errores es propio del sistema democrático y del pluralismo político esa es la realidad de los sistemas democráticos y esto puede darse a partir de las expresiones de las opiniones de las manifestaciones que se dan en la arena política electoral de esta manera que hemos consolidado una línea interpretativa y jurisprudencial respecto a la trascendencia que tiene el pluralismo político el debate la libertad de contenidos por ejemplo de los medios de comunicación social en los programas de análisis político en las barras de opinión en las noticias ¿por qué un noticiero se aborda lo que hace un candidato y no lo que hacen otros en un día específico? tendríamos que ver si el hecho ha generado cierto interés general si ha sido producto de un hecho noticioso y no decimos que le favorezca necesariamente a ese candidato muchas veces los hechos noticiosos es por una serie de errores cuando un candidato comete un error está en los medios sí pero en sentido negativo con una presencia mucho mayor que los otros en virtud del interés noticioso que pueda presentar ese hecho bueno hay una libertad desde luego estamos hablando de hechos noticiosos de interés general bueno en el ámbito de las entrevistas hemos dicho que difícilmente puede un medio de comunicación cuando está entrevistando a un candidato o a un servidor público pues difícilmente puede ponerse candados el entrevistador el periodista está en la búsqueda de elementos de interés general en ocasiones también hace cuestionamientos respecto al ejercicio gubernamental también cuestiona sobre aspectos en la opinión pública y ahí nosotros hemos considerado que las entrevistas también tienen que tener márgenes de libertad claro siempre y cuando no se unieron los principios no estemos en una entrevista engañosa una entrevista tal o no se o que el resto de una entrevista no sea difundida de manera sistemática que llegue a aparecer una entrevista que más que entrevista es un programa pagado es decir hay una serie de límites es verdad pero en principio cuando estamos frente a barras de opinión a entrevistas o a noticias en principio partimos de una presunción de validez es decir estamos frente a ejercicios periodísticos que fomentan el debate y contribuyen a una libre opinión pública luego tendríamos que valorar desde luego si hay sistematicidad si hay adquisición si hay contratación como tal pero en principio debemos de partir de una presunción de que estos elementos están albergados o salvaguardados por la libertad de expresión como una libertad fundamental para el Estado democrático también en el ámbito de la libertad de expresión hemos considerado válida a la sátira política la caricaturización de la política fíjense que desde la antigüedad se hace sátira de los asuntos públicos muchas veces si ustedes revisan todas las caricaturas del día de los periódicos nacionales a veces no necesitan leer las noticias bastaría con ver las diez caricaturas del día para entender cuáles son los temas de actualidad cuáles son los temas de novedad en dónde en dónde está el interés de la opinión pública qué pasa con la sátira y con la caricaturización de la política que es muy difícil también pasarlo por un filtro de canon de veracidad tiene como límite la calumnia eso es verdad o sea no estamos desdibujando la posible calumnia pero lo cierto es que imagínense caricaturizar a alguien sin exagerar sus defectos cuando de repente nos vemos en los periódicos con una caricatura decimos ah caray ya me di cuenta que soy muy feo porque al calvo lo ponen más calvo al narizo nos ponen más narizones y bueno claro están exagerando y también exagerar temas pues sí claro es una forma de hacer sátira de la política de generar un elemento bueno otro ya ahí está sí yo aquí le moví con los papeles arróneos gracias perdón en este ámbito del respeto de los derechos también hemos garantizado por ejemplo el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en el 2015 tuvimos una serie de spots en donde se pasaban grabaciones de llamadas telefónicas en concreto tuvimos un asunto que lo recuerdo muy bien en el 2015 en donde se involucraban con una llamada telefónica de transferencia de recursos probablemente de origen ilícito a dos candidatos a gobernador de Querétaro y Baja California y se ponen los spots este audio ¿qué hacer frente a un derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones establecido en el marco constitucional y la libertad de expresión en el ámbito político electoral tienen derecho a los ciudadanos a conocer la verdad sí eso es es un elemento importante de la libertad de expresión pero ¿qué pasa entonces con los otros derechos constitucionales? y bueno temas muy complejos porque tenemos toda una doctrina jurisprudencial sobre la prueba ilícita y en ese caso concretamente en la sala especializada consideró que el hecho de que la difusión de esa comunicación privada se hubiese hecho ya por un medio noticioso por un medio informativo ello no en forma alguna otorgaba licitud a los actos que se estaban difundiendo es decir el simple hecho de que un medio de comunicación haya difundido primero un audio ese audio lo recoge un partido político y en tiempos del estado en los spots de los partidos públicos que no perdamos de vista que son tiempos del estado incorpore este spot de carácter ilícito el simple hecho de que se haya difundido por un medio diverso de manera primigenia eso no le da licitud no convierte a la prueba lícita por el simple hecho que se haya difundido por un hecho noticioso porque el argumento de defensa es yo lo tomé yo no intervine las comunicaciones decían yo lo tomé de un portal de un periódico y lo metí a mi spot era ya un hecho noticioso a caray debemos restringir los hechos noticiosos cuando violen derechos fundamentales es lícito que tomemos conversaciones del ámbito privado para la propaganda política electoral bueno en el 2015 sobre todo porque únicamente se había difundido en un hecho en un periódico de circulación nacional se incluyó a los spots de dos entidades federativas en los procesos electorales para elegir al gobernador por nosotros concluíamos que los partidos políticos es verdad está en el debate pero debe incorporarse a los tiempos del estado un elemento que tiene ilicitud es decir es el fruto del árbol prohibido el árbol está dañado tomamos sus frutos y los incorporamos a los tiempos del estado de radio y televisión que le corresponde estos frutos del árbol prohibido deben estar y bueno tuvimos una segunda reflexión en el 2016 en un spot del proceso electoral del estado de Puebla en donde y en el estado de Veracruz en donde aparecía un audio que es muy conocido por todos nosotros si está en la opinión pública desde hace muchísimos años no recuerdo ahora mismo con certeza cuántos años tiene pero es probable que haya cumplido ya una década una conversación en donde se usaban determinadas palabras como el gobre precioso y este tipo de manifestaciones y se incluye este audio en un spot político desde luego para criticar para poner en relieve una serie de elementos sobre críticas de acciones gubernamentales y demás y nos llega el asunto nuevamente por utilizar comunicaciones privadas en algo que lleva diez años en la opinión pública fíjense que asuntos son asuntos complejos y entonces la Suprema Corte la primera sala ha establecido en qué casos puede relativizarse la ilicitud de la prueba o de la en qué casos una comunicación privada o una intervención específicamente al domicilio en el caso de los cateos en el ámbito penal es decir en qué casos la prueba ilícita puede presumirse o relativizarse que esa ilicitud puede ser más o menos relativa y puede darse cierta validez a esa prueba y miren a partir de determinados estándares del régimen de la prueba en esta tesis de la primera sala que es la tesis 326 recuerden ustedes que las tesis a diferencia de las jurisprudencias van en números romanos 326 en números romanos 2015 establece en qué casos puede haber límites respecto a la ilicitud de las pruebas es decir la exclusión de la prueba ilícita no es absoluta sino existen unos casos muy justificados y muy excepcionales para excluir los límites de la prueba ilícita y da tres elementos si la dice si la contaminación de la prueba se atenúa si hay una fuente independiente para la prueba es decir que no depende sólo de este árbol prohibido sino puede tener una fuente alterna y si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente es inevitable que la prueba se descubre puede tener más sentido en el ámbito de los cateos un cateo realizado de manera contraria a la ley pero se encuentran muchas toneladas de productos prohibidos lo que se ha encontrado ahí de manera evidente es ilícito como prueba o es lícito a partir de un cateo que no atendió a las formalidades de la ley es decir tendrán que reflexionar los jueces penales afortunadamente en el ámbito electoral tenemos menos retos de esa naturaleza pero fíjense si la contaminación si la contaminación que es el primer elemento que nosotros tomamos en cuenta la contaminación de la prueba se atenúa ¿cómo puede atenuarse la contaminación de la prueba? una opción es que en cuanto más flagrante y deliberada sea la violación constitucional pues se atenúa la contaminación de la prueba segunda entre más vínculos exista en la cadena entre el origen de la ilicitud y la prueba es decir la lejanía del árbol prohibido y la tercera que ha sido muy importante para poder resolver este caso de la grabación del gober precioso difundida en un spot 10 años después de su difusión es la distancia temporal entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria que está ya presente y arraigada en la opinión pública son temas muy complejos desde luego pero esta distancia de 10 años cuando de manera permanente ha estado este audio en la opinión pública entonces le tendríamos que dar una valoración en su contexto pero claro partimos de un presupuesto y es así como hemos resuelto la mayoría de los casos la exclusión absoluta de la prueba ilícita en los spots de radio y televisión para proteger otro derecho fundamental que es la violabilidad de las comunicaciones a partir de la teoría de que no pueden utilizarse los frutos del árbol prohibido el único caso en el que hemos aplicado esta tesis de la primera sala porque en ese caso era aplicable para excluir de la ilicitud de una prueba es en este audio que les digo a partir de un elemento de temporalidad y porque estaba presente y arraigado en la opinión pública como tal pero bueno más que traerles casos fáciles me he dado la tarea de buscar algunos casos difíciles para ponerlos a consideración de este foro especializado otro grupo importante de sentencias son aquellos que tienen que ver con la protección del interés superior del menor de edad pueden los niños aparecer en los spots en la propaganda política electoral propaganda fija o propaganda en radio y televisión es válido que a temprana edad vinculemos a un menor de edad a una opción política cuando no tiene capacidad de discernir cuando no tiene capacidad de discernir sobre sus alternativas políticas se le puede asociar a un régimen de gobierno a temprana edad que probablemente le marque el resto de su vida recuerdan ustedes a un niño que aparecía en un cartel de propaganda de la superioridad de la raza aria con el jefe del Riech alemán a sus piernas en la década de los 30 ese niño en la propaganda de Hitler en la década de los 30 que en algún momento fue adulto y tuvo que ir a pedir trabajo y se le vinculaba como el niño del cartel de la superioridad de la raza aria es decir es verdad que eso es un ejemplo mucho más extremo pero lo que lo que hemos puesto siempre sobre la mesa es es válido que a un niño se le vincule a una alternativa política cuando no tiene capacidad de discernir sobre la ideología a la que se le está vinculando y que probablemente ese vínculo le marque en el desarrollo de su de su vida en su ámbito personal familiar profesional o incluso escolar cuando se le vincula a un niño y el niño llega a la universidad y es la niña del spot de tal partido la niña del spot del PRD o la niña del tal o el niño del tal o tal diversos partidos X, Y, Z bueno aquí la sala especializada ha sido sumamente estricta para proteger el interior superior de la niñez inicialmente establecimos una serie de requisitos o parámetros que la sala superior modificó es decir dejó unos y consideró que otros eran excesivos pero nosotros partíamos del interior superior de la niñez y por ejemplo establecíamos que no bastaba con el consentimiento del padre sino que también se requería el de la madre o sea no sólo el de uno de los padres sino el de ambos que se requería el consentimiento del menor y que este consentimiento fuera adecuado conforme a su edad y madurez pero además pedíamos la certificación ante la autoridad o ante el notario de los consentimientos porque si no los consentimientos parecen ser unos formatos que se presentan en documentales privadas bueno la parte que que se eliminó del requisito fue la certificación o la ratificación del consentimiento ante autoridad porque se consideraba que eso podría generar bueno hay una razón jurídica importante ahí que podría generar pues una serie de requisitos a veces incluso onerosos si se acude un notario para la certificación de la manifestación de una voluntad o si se hace ante la autoridad electoral pues eso podría generar pues un retraso en la producción de los materiales audiovisuales o en la difusión de la propaganda es muy entendible la razón y entonces hemos resuelto un cúmulo de asuntos en donde establecemos estos parámetros estrictos requerimos el consentimiento de la padre el padre y la madre y estas sentencias tuvieron como origen que concretamente el procedimiento especial sancionador 121 del año 2015 que fue en el proceso electoral del 2015 donde planteamos por primera vez este tema esto generó que la sala superior además de modificarnos nada más algunos requisitos y confirmarnos el criterio de que se requerirían una serie de requisitos y parámetros para proteger el interés superior de las niñas le obliga al Instituto Nacional Electoral que emita alineamientos para regular la aparición de las niñas y los niños en los spots y en México es una asignatura pendiente porque la ley de los derechos de las niñas niños y adolescentes únicamente regula la aparición de los niños en las entrevistas es la única parte que tenemos regulada de la aparición en la televisión o en los medios de comunicación es durante una entrevista sobre todo en aquellas entrevistas que tienen que ver con delitos o con la comisión o cuando es frente a víctimas del delito es decir pero si ustedes advierten a veces en la televisión cuando se difunden noticias o cuestiones delictivas se le difumina la cara a los menores porque hay una serie de convenciones que protegen el interior superior del menor el derecho a su imagen a la intimidad a su honra a su dignidad en algunos otros países está prohibido que aparezcan expresamente está prohibido por la ley que aparezcan en promocionales de carácter político electoral y las restricciones para que aparezcan en publicidad comercial son muy amplias de tal manera que a veces se obtienen imágenes de niñas o niños de un banco de datos de niños que ya son mayores de edad y que comercializan sus imágenes si alguno de ustedes tiene una foto de cuando era niño o un video y que ya son mayores de edad y disponen que ese video pueda aparecer en un spot ah cambia totalmente el panorama es decir como tal bueno hay una serie de variantes sobre el tema el jueves pasado el jueves pasado hace unos días resolvimos un asunto muy interesante porque si teníamos los consentimientos de los padres y de las madres es decir de ambos padres cuando la familia está integrada de esa manera o de la forma en la que está integrada la familia pero el consentimiento debe ser por aquellos que ejercen la patria potestad de manera conjunta o individual es decir atendiendo las naturalezas propias de cada una de las familias si es una madre soltera bueno pues muy bien entonces la madre solo debe manifestar el consentimiento teníamos los consentimientos además los consentimientos estaban ratificados ante la autoridad un requisito que ya está eliminado en los criterios interpretativos pero no obstante estaban ratificados también teníamos los consentimientos de los menores pero ahí había un fuerte problema por eso hemos sancionado en ese asunto que el consentimiento el menor todos hicieron con las mismas preguntas y había niños de 5 años y de 14 y las preguntas tenían palabras como la coalición la intercampaña la precampaña que creo que todavía nosotros no logramos entender qué significa imagínense un menor de 5 años el mismo formato para todos pero además con opción múltiple sí o no y el niño marcaba el sí y luego en una se ve que marcó el no pero se equivocó y lo borró y entonces marcó el sí es decir se veía que el niño tampoco entendía las características y dice no es que se les facilitó las preguntas con afirmativo con cierto falso sí o no pues para que fácilmente pudiesen contestar sí bueno fácilmente contestaban pero están dimensionando realmente el acta y entonces conforme a las convenciones tenemos muchos asuntos el caso en niñas de la corte interamericana de derechos humanos y otros más en donde dice a ver el consentimiento del menor es fundamental no puede aparecer un niño o una niña en un expo televisivo sin su consentimiento es decir si no ha manifestado que quiere participar y en el ámbito civil y familiar el consentimiento del menor hoy juega un papel muy importante porque ya hemos transformado el modelo de la total asistencia o tutoría a la necesidad que las niñas y los niños expresen si son conformes o no con determinadas prácticas o acciones que tienen que ver con su vida y la esfera de sus derechos muy bien pero además lo que establecen las convenciones y lo que establece además el protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar asuntos en donde estén relacionados derechos de la niña es es que el consentimiento debe ser acorde a su edad madurez y desarrollo cognitivo dice edad madurez y desarrollo cognitivo cumple un formato realizado por un partido político con preguntas de un párrafo con tecnicismos electorales y jurídicos un solo formato para un niño de 5 años y de 14 pues definitivamente desde la perspectiva de la sala especializada y hemos entonces considerado que no cumplían estos consentimientos con los parámetros convencionales y los protocolos aprobados por el alto tribunal por lo tanto hemos considerado que no eran válidos los consentimientos y hemos sancionado en estos casos otro aspecto interesante del que se ha ocupado la sala especializada podríamos mencionar muchos casos muchos asuntos afortunadamente el maestro Luis Rodrigo se quedará en este foro durante la tarde de hoy y el día de mañana para seguir profundizando sobre muchos de estos casos pero no quiero pasar la oportunidad de mencionar un caso que creo que ha sido sumamente relevante para la para generar mejores condiciones de igualdad en la comunicación política hemos resuelto asuntos vinculados con el acceso a la información política electoral de las personas con alguna discapacidad si la comunicación política los spots la propaganda política electoral o la propaganda de las autoridades electorales para invitar al voto está cumpliendo con parámetros de universalidad para el acceso a la información política si las personas con alguna discapacidad auditiva o visual o psicoemocional pueden tener acceso a esta información en los formatos en los que los estamos difundiendo y tuvimos un asunto precisamente de Chihuahua en donde el PAN caricaturizaba su spot iba dibujando una caricatura durante 30 segundos y siguiendo la secuencia de la caricatura podía uno llegar a una conclusión cualquier ciudadano podía llegar a una conclusión diversa eso también es verdad el agravio marginal era que eso no estaba en formatos accesibles para una persona con alguna discapacidad principalmente de carácter auditiva nosotros teníamos pocos elementos jurídicos nacionales para resolver un caso de estos había una recomendación de unos lineamientos del INE que decía el proyectista de ese asunto precisamente fue el maestro Luis Rodrigo y nos advertía que en alguno de los lineamientos del comité de radio y televisión se expresaba una recomendación para que la propaganda de los partidos políticos atendiera a formatos accesibles para personas con alguna discapacidad pero una recomendación y en la ley general no tenemos una sola y en la ley de las personas con alguna discapacidad tampoco y en la ley de telecomunicaciones en la parte del derecho a las audiencias si hay algunos elementos pero que no llegan al ámbito político electoral y entonces el proyectista aquí presente ha acudido al marco convencional al marco internacional ha estudiado los protocolos y nos ha presentado una propuesta para establecer y vincular a partir de un elemento de reparación del daño y una garantía de no repetición que en principio yo en la ponencia vi como una sentencia progresista porque no habíamos hecho un apartado de reparación del daño con garantía de no repetición en la sala especializada pero pudimos haber sancionado únicamente al partido que emitió ese spot pero no hubiésemos logrado transformar el sistema de comunicación política a partir de los spots de televisión y entonces para evitar que se repitiera nuevamente en una reparación del daño con una garantía de no repetición se vinculó a la autoridad para que verificara que los materiales audiovisuales de los partidos políticos cumplieran con al menos los subtítulos y que los subtítulos fueran congruentes con el audio para que generáramos condiciones de igualdad en el acceso a la información política electoral de los partidos políticos la autoridad entonces emite unos lineamientos y a partir de ahora si ustedes se dan cuenta todos los spots de los partidos políticos están subtitulados todos y también hemos encontrado una gran aceptación respecto a esa sentencia y ha transformado de alguna manera la comunicación política en el ámbito de la spotización como ahora normalmente se llama ya en el árbol electoral hemos verbalizado ya la palabra spot y al modelo de comunicación se le conoce hoy como el modelo de la spotización bueno ahora estos spots tienen subtítulos y no hemos tenido al día de hoy un año después no sé si me equivoco Luis Rodrigo esa sentencia es del 2016 27 procedimiento especial sancionado 27 de 2016 a partir de la emisión de esa sentencia no hemos tenido un solo incumplimiento de un partido político en relación a la necesidad de generar una comunicación política electoral incluyente en las que se generen mejores condiciones de igualdad en el acceso a la información política porque ¿qué necesitan los ciudadanos cuando van a las urnas? a votar tener claro por quién van a votar y para discernir el sentido del voto lo que necesitan es información pero si la información es para unos privilegiados que se encuentran supuestamente en condiciones normales pues entonces estamos únicamente dirigiendo la información a un sector de la población y excluyendo o discriminando a otros bueno ahí es un reto que no lo había visto la jurisdicción electoral se presentó un caso se puso una propuesta sobre la mesa y hoy tenemos spots que atienden a una condición y características diferentes bueno estos son algunos de los casos del ámbito de los derechos fundamentales que ha resuelto esta sala especializada el régimen sancionador electoral tiene múltiples retos después de los próximos procesos electorales quizá debamos reflexionar a un mediano plazo sobre la trascendencia que tiene el régimen sancionador y la judicialización del régimen sancionador y si se debe judicializar también la fase de instrucción o no si las medidas cautelares deben de seguir como competencia de la autoridad administrativa o no entre otros temas más como el tema de la reelección que el presidente Yuri Zapata ya ponía aquí sobre la mesa si el que va a pasar con la reelección con los servidores públicos que deseen los representantes políticos que deseen reelegirse se tienen que separar del cargo o no se separan del cargo para no violar el 134 con determinada temporalidad entonces tendremos a los suplentes gobernando imagínense ustedes 500 diputados federales interesados en reelegirse y pidiendo la licencia de manera conjunta y comunitaria para la reelección entonces tendríamos a 500 suplentes en el caso de que no haya quedado vacante la fórmula y si no pues el monopolio de los partidos para poner a los siguientes de las listas en caso de la RP y si no pues en caso de mayoría relativa pues ya sabemos cuáles son las problemáticas que tiene el poder cubrir las vacantes cuando quedan desiertas las fórmulas congresos locales completos ayuntamientos con sus presidentes municipales y sus regidores pidiendo licencia de manera conjunta tendremos entonces nuevos cabildos por seis meses por tres meses conforme a las reglas pero por la otra por otra parte un servidor público puede hacer campaña con en el ejercicio del cargo entonces en qué momento es recurso público de hora laborable y en qué momento no bueno son temas que nos plantea nuestro modelo normativo porque en Estados Unidos cualquiera de estas interrogantes si aquí hubiese un experto en el sistema electoral norteamericano diría este señor qué cosa está planteando si Obama hizo campaña en el cómo se llama su avión en su limusina la bestia y su avión que se llama el 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 siendo presidente hizo campaña bueno es otro modelo son otros principios es otra realidad lo cierto es que aquí tenemos estos principios constitucionales y estos son los principios que nosotros tenemos que armonizar en los casos concretos retos siempre habrá la consolidación democrática de México siempre ha tendido a una elección después de una elección analizamos los problemas los vacíos las lagunas y estos problemas estos vacíos estas lagunas se resuelven con una reforma y esta reforma se pone a prueba en la siguiente elección de tal manera que en los próximos procesos electorales estará nuevamente a prueba nuestros modelos normativos nuestros modelos constitucionales y seguramente tendremos un espacio de reflexión y análisis una vez transcurrida la reforma electoral a mí no me queda más que agradecerles esta gentileza que han tenido de soportarme por varios minutos en esta conferencia espero que haya podido plantear algunas cuestiones que son de utilidad en el ejercicio práctico de sus funciones agradecerle al presidente Yuri Zapata por esta espléndida hospitalidad a mis amigos los magistrados César Julio César Jaques José por esta extraordinaria hospitalidad y reiterarle al Tribunal Electoral de Chihuahua que estamos en la entera y completa disposición de poder seguir contribuyendo a generar vínculos interinstitucionales para fortalecer el ejercicio de nuestras funciones en la medida en la que nos comuniquemos los órganos electorales en el ámbito local y federal en la medida en la que intercambiemos problemáticas comunes podemos ir fortaleciendo juntos nosotros aprendemos mucho de ustedes podemos ir fortaleciendo juntos nuestras funciones y poner y reiterar aquí que en el tema del régimen sancionador electoral cuentan con todo el apoyo de la sala especializada no sólo en el ámbito de la capacitación sino también en el ámbito de los sistemas informáticos si consideran que es trascendente que puedan hermanarse y vincularse en este procedimiento la Ople y el Tribunal Electoral a través de un sistema informático nosotros tenemos una experiencia la podemos compartir les podemos dar el apoyo tecnológico y técnico para que logren con un solo objetivo lograr una mejor resolución de los procedimientos especiales sancionadores más allá del beneficio institucional que persigamos siempre el beneficio de la democracia de los procesos electorales y de la ciudadanía muchas gracias por su atención muchísimas gracias magistrado presidente por su mensaje trascendente para los próximos comicios electorales